La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana estima que en febrero quedará resuelta la problemática de suministro de agua en la zona de Santa Fe luego de que uno de los fraccionadores concluya la construcción de uno de los tres tanques que se requieren para el lugar, afirmó el director de esta paraestatal, Miguel Lemus, en Dejas. Tenemos alrededor de 19 fraccionamientos, Santa Fe es uno de ellos. A pesar de que hay varios constructores, logramos que una empresa viviendera se comprometiera a construir un tanque en una posición más elevada, en una cuota más alta. De tal suerte que con esa cuota se le pudiera distribuir el agua a las zonas que no estaba cubriendo el fideicomiso. El tanque se construyó, está ya por terminarse, se construyó ya la línea de conexión a la red principal de Santa Fe, de tal suerte que cuando se termine la construcción del tanque, Santa Fe deberá de dejar de padecer la falta de distribución de agua. Ahora, ese tanque deberá estar terminado en febrero. A pesar de que fraccionadores de la zona de Santa Fe, Tijuana, no han cumplido con la construcción de infraestructura que se requiere para ofrecer el servicio de agua potable a sus residentes, el municipio continúa otorgando permisos para la construcción de vivienda en la zona, aun cuando la SES ya no ha otorgado más permisos de factibilidad. La SES emite una factibilidad a un fraccionador, pero quien le va a aprobar es el ayuntamiento. Ya son facultades municipales. Las redes no lo permiten, hace falta construir tres tanques que el fideicomiso debió de haber construido. Esas redes no son de la Comisión de Agua, esas redes son del fideicomiso. No se han entregado esos fraccionamientos a la Comisión de Agua, por lo tanto no son redes de responsabilidad de la Comisión. Sin embargo, estamos proficiando y estamos buscando trabajar junto con el fideicomiso para resolver el tema del agua de manera rápida. El día jueves estamos convocando, el día de hoy estamos hablando por el fideicomiso para el día jueves estar presentando ante ustedes una propuesta de solución inmediata a la falta de agua en Santa Fe. Sin embargo, aclaró que las casas que se están construyendo actualmente cuentan con un permiso de factibilidad previamente autorizado por SESP, que se les otorgó en base a los acuerdos establecidos con los fraccionadores para que construyeran la infraestructura que se requiere. No hay factividades nuevas, son las que ya tenían. Esas viviendas que ves que se están construyendo, está dentro del volumen de viviendas que les fueron aprobadas en su momento. En Santa Fe no hay factibilidad para construir más vivienda. Desde 2017 se les dijo a los fraccionadores, no puedes construir más vivienda, porque con la vivienda que ya tienes, tu fideicomiso no ha sido capaz de suministrar el agua, de distribuirles el agua. ¿Por qué? Porque en su mismo calendario de obra que ellos manejaron, no cumplieron con la infraestructura. Hay tres tanques que no construyeron. Preguntas, ¿cuándo debió de corse construido? No había un periodo para construir, ese periodo estaba sujeto a la cantidad de viviendas. Fueron construyendo más vivienda, pero no construyeron a la par la infraestructura de distribución de agua. Tuvieron desfase. En ese desfase es donde empezaron a tener problemas de distribución de agua. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.